suscríbete y dale a la campanita muy buenas tardes bienvenidos un día más mis queridos cripto tiburones a un nuevo análisis está el mercado bastante inquieto ha habido hemos tenido unas par de horas un poco locas que han estado genial la verdad que es muy muy bien bueno te decía mark twain que el hombre es el único animal que come sin tener hambre bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir efectivamente y a ver antes yo hacía de vez en cuando el tonto del día y esas cosas pero sabéis cuál es el problema que como primero el perder el tiempo evidentemente y segundo el que es tonto no lo sabe no se da cuenta entonces es muy complicado dejarle un mensaje a nadie hay que tener en cuenta también que bueno cada uno de nosotros tenemos nuestro propio cielo y nuestro propio infierno entonces si un día te pilla de mala leche estás perdiendo más el tiempo aún si cabe y si te pilla de buenas bueno a lo mejor le das una lección pero realmente vale para algo cuando un tonto no se da cuenta de que es tonto es complicado en fin tenemos a bitcoin dando un movimiento decente pero un poco en consencia con lo que está pasando a mí con el nasdaq que lleva un par de velas y un poquito chungas vamos a ver como a la fiesta pero 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 primero tenéis que tener claras dos cosas una mañana empieza la rebaja de verano os dejo por aquí un vídeo que algunos ya habéis visto publicado sobre el tema del curso muchas veces me han preguntado qué temario tiene qué cosas ahí lo podéis poner en un vídeo porque es que ir a la web es un coñazo bueno pues lo tenéis en el vídeo debajo del vídeo en las perdonar en la descripción pues tenéis el enlace a la web además algo imposible ya por otra parte ayer ayer domingo si ayer domingo hicimos el profe scalpin y yo un vídeo muy cortito muy costito y aquí os lo pongo para que lo veáis alguno me va a matar otros no que estáis esperando que lo sé yo a partir de mañana empieza todo muy buenas tardes a todos bienvenidos un día más al canal y hoy tenemos al profe de scalping tenemos a joaquín que nos va a hacer una pequeña introducción tenemos mucho curiosidad porque yo sé que hay muchos de vosotros que estáis deseando estáis como locos porque tiene una clase de scalping y os cuente alguno de esos secretos que maneja en conjunción con varios indicadores bueno buenas joaquín cómo estás hola hola que no bien bien muy bien bien bueno lo que lo primero que que utilizas que esquema utilizas que indicados utilizas a la hora de bueno pues de hacer el scalping bueno pues nos acá estamos intentando buscar dentro de un corto periodo de tiempo el mayor rendimiento entonces operamos con pivotes con señales de ruptura de estructura ocupamos huaico en pequeñas temporales para detectar las acumulaciones y distribuciones y aprovecharnos de esas de esos impulsos que te van a dar dentro de esas cajas por así decirlo y pues aplicamos divergencias les enseño a leer divergencias de rci sobre temporalidades eso es importante que qué es lo que va a aprender un alumno con las clases es decir es evidente que una clase de una obra pues no puedes hacer un simposio completo de sobre sobre scalping no pero pero qué temario vas a tocar qué material le das al alumno cuando ha dado una clase hasta el alumno se lleva de entrada un pack es un bloque de información que es de smart money enseña a detectar los puntos más óptimos para una compra o una venta ese es el material didáctico y dentro de las clases se enseña a tener una buena una gestión de riesgo que no en el que tú puedas tener un 1 por ciento de ganancia al día simplemente metiendo un 1 por ciento de tu cartera cada vez se escucha poco pero a final de mes entre más ganancia tengas bueno pues vamos como hormiguitas a por muchos pocos exactamente de poquito en poquito se llena vale y qué hace diferentes a esas clases porque me han comentado alumnos yo no las he dado contigo no me has hecho ninguna clase pero qué hace diferente a esas clases y me han dicho que que tú les comentas la estrategia que utilizas tú directamente si yo les enseño mi estrategia les enseño cuáles los los patrones que yo busco y los que me han servido durante más tiempo para obtener un mayor ratio de ganancias les enseño todo desde desde lo básico hasta lo más complejo sea como un libro abierto todo lo que tú se lo sueltas todo y ala sí claro si dentro de las clases también depende de qué tanto estén empapados del tema sería más corto o más largo nada más pero aquí progresando por eso vamos a hacer bonos de 5 y de 10 clases no claro bien estar muy atentos porque saldrá en la web tanto el valor para una clase como para 5 como para 10 con descuentos para los que tengan tanto si coger 10 clases pues tendrá más descuento que si coges 5 aunque si coges una bien alguna cosa que les podamos decir más que para ellos interesante pues al ser una clase personalizada se resuelven varias dudas o sea dudas que a lo mejor a veces entendemos un concepto y a la hora de plasmarlo en el gráfico no es igual o tienen una idea equivocada de cómo leer ciertos datos y pues siento que dentro de las clases te ayuda a abrirte más y entender más temas que te sirven a la larga para su gestión que es cierto que a mí me ha pasado a ello todos hemos sido no hay hemos sabido hemos nacido sabiendo no y sí que es cierto que me ha pasado que tener el concepto de la utilización de una alerta o de la utilización de cualquier indicador y resulta que estaba haciéndolo completamente al revés o no lo estaba haciendo de forma correcta sí claro y para por ejemplo hacer indicadores pues te arrojan información solamente hay que saber escoger la información que nos conviene y eso es parte de lo que se les va a explicar acá porque hay indicadores que te dan muchísimas señales pero solamente una es buena entonces hay que aprender a identificar esa señal que viene en conjunto con varios patrones que buscamos ahí está eso lo que buscamos y señor genial pues bueno todos los que queráis tener una clase aparte de evidentemente ir a la web y solicitarlas tendréis que enviar un correo electrónico para ver los horarios para ver en qué momento podéis coger a joaquín por el pescuezo y exprimirle como un limón en esa hora recordar que es una hora que no es aquí hora y media dos horas tres horas una hora una hora cada que queda para mucho da para mucho y que además es una formación completamente personalizada a las necesidades que uno tiene al horario que uno si trabajas en 15 minutos como si trabajas en una hora como si trabajas en cuatro vale que indicadores te van a hacer falta y bueno pues todo lo que conlleva identificar una estructura entiendo que vas a trabajar muchas cosas también de precio no hay que tener lo básico entender la estructura para saber qué tipo de movimientos agarrar bueno dentro de la clase se explica todo eso pero en resumen es por qué tomar un log y por qué tomar un short dependiendo de nuestra estructura más importante saber por qué no jugar a la lotería pero ahora hay gente dice bueno voy a meterle aquí 100 pavos y si gano he ganado y si pierdo he perdido vamos a tratar de corregir eso nos vamos a educar genial joaquín pues a ver si nos das alguna clase por ahí aprendemos cositas perfecto cuando ustedes digan muchísimas gracias un saludo a ti que no hasta luego bueno pues ahí lo teníamos al cofe diciéndonos unas cuantas cosas que nos va a enseñar que no nos va a enseñar a ver los que lo conocéis ya sabéis un poquito cómo va el tema en la capacidad que tiene para poder enseñaros scalping o trading en cortos plazos es decir no necesariamente vamos a ir a trabajar en un minuto pues trabajar en el rango horario que te dé la gana o se enseña a utilizar todos los indicadores que utiliza la estrategia que utiliza es tremendo es de las pocas personas creo que conozco dos personas que digan cómo trabajan sin ningún problema una es joaquín y la otra soy yo me conozco un poco a mí mismo así que en fin dicho esto a partir de mañana lo tenéis todo en la web mañana comienza todo y mañana puede comenzar algo más importante que es la ruptura del canal a la alza que tiene bitcoin vamos a verlo suscríbete y dale a la campanita hoy no le doy ni a la intro porque porque bueno ya hemos tenido un vídeo y ahora tampoco nos vamos a enrollar demasiado ya bastante me he enrollado bueno blood girl in house el caso ripple contra la sec está llegando a su fin pero la lucha por la claridad debe continuar efectivamente la sé que está en un punto así un poquito chungo y bueno pues están a ver si echan o no echan a gary gensley la que si lo consiguen está complicado vale mientras no consiguen la presidencia del gobierno los republicanos difícil va a ser quitarse al calvorota de la seco porque digamos menudo personaje menudo personaje el descaro con el que está haciendo las cosas y bueno pues el perjuicio que está generando a muchísimas empresas en fin por otra parte al ripple también también y persis colabora con el banco de la república de colombia para impulsar la opción de tecnología blockchain es decir bueno a ver colaboran con el banco de colombia para impulsar la tecnología blockchain y generar su propia cvdc entre otras cosas vale las veces muchas van a correr sobre la red ripple y los puentes con los bancos que son los principales interesados y accionistas y lleva muchos años ritmos detrás de ellos y ellos detrás de ripple y bueno pues se juntan aquí te quiero hay aquí te quiero más pues me parece ser que les van a querer y que van a salir adelante bien esto por un lado por otro parte vemos que el nasdaq está cayendo y lleva una vez de cuatro horas y otra vez de cuatro horas dios mío qué terrible es esto vamos a ponerlo venga que esto que es no que no ha habido nada ay dios mío como sois tenemos futuros del s&p 500 que si ha habido una vida tampoco ha habido y es que hay gente que me está diciendo que no porque hay nasdaq o sea porque no hay nasdaq y por qué por otro lado vamos a ver aquí parece que si tenemos futuros del cm y nos indica fijaros el error que hay aquí nos indica que si lo ponemos aquí es martes 20 de junio entonces qué pasa que todos los valores que tienen estadounidenses que festivo pues les han metido todo lo mismo y parece que aquí de hecho nos pone veis un día y dos horas está dentro de un día y dos horas en teoría no abre bueno pues si está abierto o sea hay unos que si otros que no unos que corren y otros que no corren y no tengo y os digo muy una cosa no tengo muy claro que estos números que están abriendo aquí sean muy muy claros dicho esto caps bueno vamos a quitar este cap que tengo aquí vale porque este es esto es lo que yo quería ver con vosotros gap este gap está cerrado tenemos este gap que está aquí en 35.000 valesa es un cap vamos a ver vamos a verlo es el que nos queda aquí vale está entre los 34.335 y los 35.400 es decir es un gap de mil dólares un gap de los que normalmente se cierran y tenemos otro gap que es el que hemos hablado estos días que me ha preguntado gente entre los 20.185 y 20.135 otro gap de los mil dólares más abajo crees que se va a cerrar que eros y yo creo que sí es posible que nunca se cierre también pero la subida que tengamos en el mercado ahora en estos días la clave es pasar la rose line nuevamente vale si la conseguimos pasar bueno podremos pensar ya en los 30 31 y a partir de ahí dios dirá si no vale si esto simplemente una chuza y al final nos vamos para abajo pues nos espera que una zona bastante bastante bonita pero vuelvo a recordar lo de siempre con los gaps quien tiene que cerrar los gaps son los futuros del cme entonces ellos son los que vienen bajan deciden hasta qué punto lo cierran y luego rebotan o no ya lo veremos no pero fijaros cómo vino a bajar este clavado vino y subió pero nosotros no tenemos por qué bajar a este precio es decir aquí por ejemplo en este caso vamos a ver vamos a ver qué pasó vale 19.555 vale en este punto para cerrar la vela vamos a ver el low está 19.520 vale el día 10 de marzo del 23 viernes 10 de marzo del 23 19.520 vale pues vamos aquí al 10 de marzo para 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 abril venga taca 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 10 de marzo el low 19.549 es decir no bajamos tanto bajamos más o menos lo mismo pero un poquito menos pero hay veces que incluso la diferencia es mayor vale en este caso una diferencia de nada pero otras veces la diferencia llega a ser bastante importante de 500 dólares 400 dólares es decir que el mercado no se cree la bajada porque saben que va a haber un gap y luego va a rebotar vale cuando pasa eso el gap que se abre entre el spread que entre el precio del futuro del cme y los futuros normales o el precio de spot normal de cualquier otro exchange que bueno siempre de unos a otros varía se amplía ese spread y al final o sea dice ese diferencial para que nos entendamos todos y al final bueno pues lo que os digo no que quien tiene que bajar a cerrar ese gap son ellos y nosotros a lo mejor nos quedamos en 26.665 y ellos bajan pues a 23.000 para 20.500 de 355 o sea 300 dólares menos 400 dólares menos depende vale también puede ser que bajemos y caigamos aquí al infierno quiere ser más molaría para que hay de tendría que vender lo que haga falta lo que haga falta en fin yo sé bueno aclarado esto vamos con bitcoin qué día llevamos pues un día un poquito más de locura con un poco de indecisión ha intentado volver a atravesar la resistencia de los 26.800 no ha podido en alguna gráfica incluso puedes ver que esta línea si la ajustas un poquito más a los cuerpos pues está no está como ha caído a tocarla y bueno de momento estamos regular regular todavía quedan cuatro horas vale con lo cual bueno pues estamos regular en volumen deberíamos obtener más volumen pero para ser un lunes en el cual los mercados en eeuu cierran y los lunes solemos tener menos volumen ojo no está nada mal no está nada mal es un momento para que le des un like y si estás suscrito para que te suscribas bien dicho esto la vela a mí no me gusta esta mecha pero hasta que no cierre no podemos valorarla del todo vale simplemente notar que en cuatro horas pues tenemos esa indecisión que en una hora tenemos una vela y bastante feota pero fijaros el rebote vuelve a la zona de soporte y vuelve a rebotar que pasa que estamos jugando al escondite vale por ese cierre de los futuros de cm en torno a los 27.450 yo no sé si los datos son correctos o no son correctos si alguien me lo ponen en en el chat o en los comentarios estaría bien porque es muy raro como están dando los datos y no es normal que no habrá en el resto de futuros en eeuu y si hablan los de bitcoin no se me parece un poco extraño vale creo que es más bien una fluctuación del valor de guía que ellos tienen y ya está en fin lo aclaramos y listo lo que sí es que es cierto es que a partir de esta noche si empezamos a tener los futuros tanto desde el nasdaq como del sp500 como el cms seguro trabajando vamos a ver qué pasa está interesante la cosa pero hay otra cosa que es bastante más interesante y es el desgaste resequía y esto está un poquito alto vale ahora tenemos divergencia de una hora que se cumplió y hemos bajado bien cuatro horas como estamos para esa posible divergencia y todavía no está es decir teníamos que haber subido en teoría vamos a ver aquí tenemos una ampliada de sistemas si nos vamos a las mechas tenemos aquí una divergencia que es estar está vale de aquí aquí pero bueno ya que nos gustan sólo de verdad vale no este tipo de divergencias hay que hacerlo al cierre en teoría también valen las mechas de cuidado vamos a ver cómo reacciona vamos a ver cómo cierra esta vela y mañana mañana es un día importantísimo porque porque podemos pasar esta resistencia de los 26 800 y acercarnos bastante a la a la línea de tendencia descendente yo creo que todavía falta acumular un poquito más es decir tonteramos un poquito más un poquito menos esta banderita ha hecho lo mismo que hizo ésta sólo que un poco más ampliado hizo lo mismo que está en una obra ha hecho está en cuatro vale si os fijáis ampliar la verla y ver el movimiento que ha hecho de caída y de subida pues aquí ha hecho exactamente lo mismo lo que pasa es que no ha podido con la parte superior y se nos ha venido abajo de momento a mí me gustaría que cayese pues yo soy ya sabéis que yo soy del partidario de irnos a bastante más abajo pero oye si no nos vamos no pasa nada dentro de todo este movimiento es dibujado para que veáis esta cuña vale porque es la que ha roto al alza vale la voy a quitar para que no tener tanta guarrería de por medio tanta línea por otra parte extra voy a quitar también por otra parte siempre son normalmente son los canales bajistas cuando empiezas a romper al alza suelen ser cuña es decir si aquí tiras otra cuña tienes otra cuña es aquí tienes otra cuña tienes otra cuña entonces cuña rompo cuña rompo cuña rompo cuña rompo vale o lo digo a actitud informativo por si alguna vez os interesa seguirlo de esa manera los que vais a más largo plazo de momento el movimiento es bueno seguimos respetando perfectamente la zona de soporte que teníamos la línea de tendencia ascendente o sea que en principio no hay ninguna estructura de precio no hay absolutamente nada que se ha ido al carajo a mí lo que me hubiera gustado es que hubiéramos bajado un poquito más pero yo sigo con mi estrategia decir ya os vuelvo a repetir lo que hemos comprado aquí abajo que se hicieron sólo dos compras la tercera no se hizo hemos vendido una parte aquí vamos a vender una parte aquí no he vendido no me ha llegado por los pelos y después el resto lo dejamos correr que se viene abajo lo venderemos aquí que yo pierdo esta zona de soporte venderé el resto tanto lo que tengo aquí como lo que iba a vender aquí vale ojo ojo es decir no voy a hacer el tonto no voy a regalar absolutamente nada si yo pierdo la zona de soporte vendo vendo en beneficios todavía porque compré aquí sí y ya esperaré a que aquí se hace un doble suelo pues volver a entrar está claro si no hace doble suelo y perdemos también la zona pues se hará esa compra que sigue ahí no la he de acaso pero no creo no sé de momento no tiene pinta de querer cumplirse así que paciencia esto es armarse de paciencia pero estando activo lo que no puede estar es pasivo y dudando ahora entro ahora no entro ahora sí ahora no tener una estrategia clara y a partir de ahí desarrollarla y mejora la bien dicho esto que me estoy enrollando mucho ya el blx ayer no estaba una vela negativa no abrazo completamente y tampoco hemos sido capaces todavía pasa el blx el 50 por ciento del canal o sea del perdón del rsi en ethereum bueno pues está alguna vela indecisión diaria después del menito que ha habido hoy normal pero yo creo que lo que poquito a poquito va a ir haciendo vale para quedarse bastante pegada a la línea de tendencia que está llamando a la puerta de esa línea de tendencia intentar romperla yo creo yo creo que si ellos te positivos de momento en cuanto a esto quería que lo vierais vale importante porque van desgastando días y seguimos cayendo el camino que dijimos de las telas algo y del total 3 este es el total market excluyendo bitcoin y hacer y unos dos gordos es decir 20% y 50% de dominancia es decir el resto del 30% restante del mercado está aquí y su cap va bajando poco a poco vales este es el camino que en principio debería llevar donde fallará en este caso en el canal no se llegará abajo si va a ser falla yo lo puse más o menos aquí por poner una zona pero no sabemos si va a ser aquí si va a ser aquí va a rebotar va a depender de yo lo voy a dejar ahí estaba va a depender de cómo vaya el mercado vale pero el movimiento normal en estos casos vale suele ser este pan aquí romper y como poco pues ir a este punto de inicio aquí como un movimiento bastante decente y sobre todo para que nos dé decir a partir de aquí puede haber un burro un pequeño empujón cito ahí de las altcoins pues estaría bastante bien porque si hay gente que está bastante pillada y creo que eso es una auténtica faena por su parte la dominancia bitcoin subiendo bueno y el total market y también vale está verdecillo no muy verde pero verdecillo la dominancia bitcoin que pasa que sube bastante está yéndose a la zona de la zona de resistencia que tenemos ahí arriba el dólar index por su parte también sigue al alza y a pesar de esos vicios subes a esta potente está muy potente y las altcoins bueno pues hay un poco de todo bueno los cocos ya se han pegado este castañazo vamos a ver es contra el dólar porque tenemos la cosa bastante plana vale la parte positiva bueno gratos que tampoco es que 20% walton chain un 13 y pico muy bien guaner otro 12% bayern mr mrt 7% y ya tenemos en lo que es true stx y maker que está bastante bien este que está bien porque está rompiendo intentando cerrar por encima de esta zona este punto de pivote y está bastante bien y maker otro 579 por ciento está desde que hizo esta vela yendo otra vez a por la línea de tendencia vale entonces ya lo dije cuando hizo este movimiento que lo natural es irse a esa por esa línea de tendencia llegue o no llegue bueno pues creo que es la zona de cumplir la gente que yo sé que compró aquí abajo sé que va a vender aquí arriba prácticamente todos dos tercios así que bueno pues seguramente tendrá se resentirá a lo ser que el mercado se vuelva loco claro evidentemente a partir de aquí bueno pues tenemos algunas por el tono del 3 y 4 por ciento pues como son kava vr polis don también anda por aquí así de las interesantes importantes un poquito de mina línea un 3 y pico intentando recuperarse un poco de este retroceso que está teniendo llega a zona de soporte de posible soporte ya veremos a ver si lo cumple o a la línea de tendencia que también estaría bastante bien para poder hacerle otra entrada y en j2 43 que bueno sigue en su camino lo está haciendo muy muy bien en jota es de las que mejor se está comportando en todo este movimiento así que fantástico por ella enhorabuena los premiados rose por su parte retomando esta zona de soporte a ver si es capaz de ir a por los 0 5 8 poco más por la parte positiva por la parte negativa pues bueno no es que sean muchas pero tenemos victim y que está bastante castigado los que pueden ser también lo que son monedas de los 6 lo están pasando bastante mal con eso de vainas puede ser lo que tiene te cago 483 y así pues la estricta en arena para algunos giro que hay gente con con giro que bueno pues está en esa zona de un poco de indecisión no es decir voy a perder estos estos dos puntitos que había aquí vamos a vamos a marcarlos vale aquí justo donde se ha apoyado lo pierdo y me voy a ir al mínimo histérico o qué voy a hacer pues ya veremos a ver en fiar tampoco es porque bueno están bastante bastante planas pero claro aquí está negativo pues está jodido y por su parte los cortos de bitcoin al alza o al final han decidido venga voy a subir un poquito de seguridad por saco de momento no son capaces de romper esta zona de resistencia pero claro la ha perdido vuelve a llamar la puerta bueno aquí voy a llamar la puerta vuelve a llamar la puerta en el momento de la rompa podrían pegar una alcita y decir hey vamos a tirar un poquito el precio bajo eso estaría bien yo voto por ello en fin no es malo vale lo que estamos haciendo hoy en diario lo vemos que estamos en una zona de consolidación después de haber hecho esta subida que ojo estamos hablando de que de mínimo a máximo ha sido un 9 por ciento no es ninguna maravilla pero bueno no está mal para estar dentro de un canal y yo cumpliendo con el canal cumpliendo con esta zona que no llegó a tocar la parte inferior del canal bien eso es bueno y si no fuera una parte inferior del cañal y fuera en forma de cuña como lo teníamos tenemos este proyecto es toque 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 con falsa ruptura y movilidad alza pues posiblemente si esto es así romperemos y nos iremos a la zona de 30 700 30 800 con bastante facilidad con bastante facilidad pero el problema es que tenemos los r64 de una hora un poquito desgastados por eso tendría que acumular un poquito la zona así que chicos chicas no me enrollo más como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez siempre 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 guardar liquidez y que la paciencia os acompañe